...corneta en el barrio Procasa, variedad, precios y la mejor atención. Autoservicio El Corneta. Fin de semana de fútbol, fin de semana de Panadería Charlie, una empresa pujante para Pellegrini. Panadería Charlie, desde el barrio Procasa para todo el distrito. Si se enchufa o se enciende, Deladino se lo atiende. Service Integral de Alberto Deladino, 36 años de buena imagen. San Martín, 455, teléfono 498-535. Electromecánica Pellegrini, de Héctor y Mauricio Pajot. Electricidad del automóvil y maquinarias agrícolas. Electromecánica Pellegrini. La primera institución deportiva de nuestra ciudad, Club Atlético Pellegrini. El Espresso, junto al deporte que más nos gusta. Buenos tragos, buena música y la exquisita comida en 1905. Lounge Bad, 1905, junto al fútbol. Campos y ganados, representante en Pellegrini, Pablo Macharelli. Remate de Haciendas Televisado por Canal Rural. Campos y ganados. Transporte, Chap y compañía. Cargas generales. Hacienda en pie, equipos de frío. Desde Buenos Aires a Trenquilauken, todos los días. Distribución de mercadería en toda la zona. Dos días a la semana en Pellegrini. Transporte, Chap y compañía. 2392-422-2451. Apoya esta transmisión de fútbol por la 100. José María Elorza, agrimensor. Aísla Humedad. Cielo Razos, desmontables de PVC. Divisiones en Durlock. Placares embutidos. Consulte con Enzo Ali. Trabajos en Durlock. Teléfono 1567-9897. Monasterio Tatersal. Representante en Pellegrini, Carlos Zabalza. Consignatario de Hacienda y Remates. Responsabilidad y trayectoria. Monasterio Tatersal. Horacio Génova. Maquinarias nuevas y usadas e insumos agropecuarios. Directo de fábrica, bolsas para granos y manta para silos. Bateas, tractores, casillas, cosechadoras. Horacio Génova, maquinarias agrícolas. Teléfono 2392-494445. La radio más deportiva de Pellegrini, LRM 379 y Canal 5 Web. Presentan a Fútbol por la 100 en vivo. Presentan a Fútbol por la 100 en vivo. Autoservicio San Pedro de Pablo Hernández. Los mejores cortes vacunos y de cerdo. Autoservicio San Pedro. José Spinelli Tomacelo, ingeniero agrimensor. Teléfono 498-247. E-mail agrimensorespinelli arroba hotmail punto com punto ar. Panadería La Nueva. Toda la calidad en elaboraciones con horno a leña. Servicio, calidad y el más rico pan. Panadería La Nueva. Contratista rural son dos de Fabián Martínez e hijas. Equipos de última tecnología para trabajar su campo. Productos súper necesarios para la limpieza de tu hogar. Burbujas de Sandra López. Burbujas. En el acceso Puerredón está Gomería Altero. El mejor servicio de Gomería en Pellegrini. Exclusivo servicio al campo. Gomería Altero. 15-619-628. Manuel Heleno Haciendas. Responsabilidad en los negocios. Consignatario de Haciendas. Manuel Heleno Haciendas. El lugar donde vestimos todos. Vaquería Good Like de Jorge Bermejo. Toda la moda para hombres y chicos. Vaquería Good Like. Concurra, compruebe y compre en el supermercado de Pellegrini. Cifra Ven. Calidad en sus productos. Supermercado Cifra Ven. Nos acompaña Establecimiento La Primavera de Eugenio Zabalsa. La Primavera. La Segunda. Seguros Generales. Seguros Integrales. Y la Garantía de Estar Protegido. La Segunda. En Pellegrini seguimos creciendo. Gracias a vos. En obras e infraestructura. En calidad de vida. En educación. En cultura. Gracias a vos y a los sueños. Sueños que construyen las realidades. Que buscan mejores días para todos. Municipio de Pellegrini. Todos los sabores en un solo lugar. Las pastas de Vivi. Roticería. Las pastas de Vivi. Servicios Agropecuarios de Roberto Heleno. Responsabilidad y seriedad de nuestros trabajos. Roberto Heleno. Servicios Agropecuarios. Autoservicio El Corneta. En el barrio Procasa. Variedad, precios y la mejor atención. Autoservicio El Corneta. Fin de semana de fútbol. Fin de semana de Panadería Charlie. Una empresa pujante para Pellegrini. Panadería Charlie. Desde el barrio Procasa para todo el distrito. Si se enchufa o se enciende, Deladino se lo atiende. Servicio Integral de Alberto Deladino. 36 años de buena imagen. San Martín. 455. Teléfono. 498-535. Electromecánica Pellegrini. De Héctor y Mauricio Pajot. Electricidad del automóvil y maquinarias agrícolas. Electromecánica Pellegrini. La primera institución deportiva de nuestra ciudad. Club Atlético Pellegrini. El Espresso. Junto al deporte que más nos gusta. Buenos tragos. Buena música. Y la exquisita comida en 1905. Lounge Bad. 1905. Junto al fútbol. Campos y Ganados. Representante en Pellegrini, Pablo Macharelli. Remate de Haciendas televisado por Canal Rural. Campos y Ganados. Transporte, Chap y Compañía. Cargas generales. Hacienda en pie. Equipos de frío. Desde Buenos Aires a Trenquelauken. Todos los días. Distribución de mercadería en toda la zona. Dos días a la semana en Pellegrini. Transporte, Chap y Compañía. 2392-4224-521. Apoya esta transmisión de fútbol por la 100. José María Elorza, Agrimensor. Aísla Humedad. Cielo Razos. Desmontables de PVC. Divisiones en Durlock. Placares embutidos. Consulte con Enzo Ali. Trabajos en Durlock. Teléfono 1567-9897. Monasterio Tatersal. Representante en Pellegrini, Carlos Zabalza. Consignatario de Hacienda y Remates. Responsabilidad y trayectoria. Monasterio Tatersal. Horacio Génova. Maquinarias nuevas y usadas e insumos agropecuarios. Directo de fábrica, bolsas para granos y mantas para silos. Bateas, tractores, casillas, cosechadoras. Horacio Génova, maquinarias agrícolas. Teléfono 2392-494445. La radio más deportiva de Pellegrini. LRM 379 y Canal 5 Web. Presentan a Fútbol por la 100 en vivo. La radio más deportiva de Pellegrini. Yo lo hablaré contigo. Lo que nunca con nadie. Ya dejemos de hablar. Vime hasta cuando vamos a disimular. Baleza de besos. Para comenzar. Apagar la luz y solo disfrutemos ya. Dejemos de amar, dime hasta cuándo vamos a disimular Palizas de besos, para comenzar Apagar la luz y solo disfrutemos ya No será mi primera vez, no la trataré de escorte Pondré música de fondo, nos apartaremos del mundo Hoy es mi primera vez, no sé qué sentiré después Con la música de fondo, me harás conocer el mundo Ya dejemos de hablar, dime hasta cuándo vamos a disimular Palizas de besos, para comenzar Apagar la luz y solo disfrutemos ya Dejemos de amar, dime hasta cuándo vamos a disimular Ahí estamos, muchas gracias Bruno, muchas gracias Darío que anda por ahí arriba Gabriel también, una tarde muy fresca para aquellos que tengan que estar En el caso tanto de Gabriel como de Darío en estos momentos Arriba de la cabina móvil Por cierto, muy fresca Inclusive, bueno, bastante húmeda también Hoy cuando tuvimos que salir con la Con la casilla rodante móvil Íbamos a arrancar rumbo al complejo Bueno, el Gabi después dice Vamos a hacer la transmisión desde La municipalidad de Pellegrini Con la exhibición de los agotos antiguos Y eso, así que bueno Fuimos y armamos allá No llevamos el toldo de arriba Sino con el toldo y poniéndole muchas veces Una lona Siempre nos protegemos un poco más Esperemos aguantar con el tema de la voz Porque la verdad que En este parate que he tenido Se ve que al enfriarse un poco la garganta Si bien tuvimos al doctor Pernín Charlando acá con nosotros A Fabián Luna también Y eso, bueno Por ahí se empieza a sentir un poquito la garganta Se nos ha terminado el café Venimos complicaditos Bruno, no ha llegado la torta de la señora Elsa Tampoco hoy Así que bueno Pero son domingos que muchas veces Todo negativo Pero todo positivo Porque la audiencia de la 100 Lo importante es que pudo estar en su casa Mirando las instancias de este partido Escuchando Y bueno, ya como decíamos hoy El próximo domingo se viene el clásico Vamos a ver Si consigo algún compañero Le vamos a hacer a la tercera también Brunito Vamos a arrancar el domingo Con el partido de tercera división Y un poco de tando Y un poco de algún comentarista Que me pueda dar una manito Ya cursé algunas invitaciones Para ver si Si nos dan una mano Vamos a ver si por ahí También lo he invitado a Eduardo Calvo Pero bueno Eduardito no quiere venir Pero bueno Que sea que me venga a cebar unos mates Y hacerme una compañía Se juegan los segundos 45 minutos Ponemos el cronómetro en cero Está en cero Ahí estamos Arrancamos Uno y uno el partido La pelota va por intermedio Del Toto Barrio La juega rápidamente Para Carreño Ataca Carreño Va Carreño por la derecha Engancha justo en el vértice El área mayor Ante la marca del Río La juega más atrás Para Día Día la aguanta La levanta para Carreño La pelota pega en el número 10 Que le guisamola Vuelve a tener Carreño Maxi Carreño Con la casaca número 11 Pega el número 3 del Río La pelota se cae Al lateral Lateral que corresponde Al conjunto O tiro libre Que es lo que marca el árbitro Tiro libre Si no observo mal Las señas que hace Paolo Machi El árbitro de la Asociación De Árbitros Capitalinos Tiro libre Ya la va a hacer El patrón Aguilar Es uno de los problemas Que tiene Barrio Alegre Es uno de las falencias Que tiene que atacar El conjunto de Barrio Alegre Para que no le domine la pelota El patrón Aguilar Viene el centro Aguilar Lindo centro Nos sale el arquero Bulletti Saca, 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 saca Justito Lescano Qué cabezazo de Bulletti Le había ganado Buena La alcanzó a tocar Me parece el arquero La pelota quedó Boyando Y como pudo Lescano El gigante la saca Y después le dio desde afuera Quiroga La pelota se va muy arriba Por ahora Por ahora Casi estuvo nuevamente El Pipo Le ganó a toda la defensa Estamos viendo el replay A ver quién le pega Bulletti No le alcanza a tocar el arquero Y Lescano cuando ingresaba Moralejo Casi, casi Muchas gracias Brunitos Ahí estamos Vendemos una Y volvemos Bruno El lugar donde vestimos todos Vaquería Good Like De Jorge Bermejo Toda la moda para hombres y chicos Vaquería Good Like Ahí estamos señores La pelota pasa Rápidamente por García La meta en profundidad García para Suárez Se cae del campo de juego Lateral que corresponde Al conjunto De Huracán en defensa Ya lo va a hacer Bermejo Ahí estamos Rodrigo Bermejo Va a ser el lateral Lo va a jugar con la mano Rápidamente para Moralejo La aguanta Moralejo pegadita La raya acá bien pegadito A la cabina de FM100 Lateral que corresponde Al conjunto De Huracán Justo en la raya central Lo va a hacer nuevamente Bermejo Gana muy bien arriba El defensor Lautaro Reyes La pelota se va al lateral Lateral nuevamente Ahí va el atrevido Bermejo La va a jugar con la mano La juega rápidamente Para Carreño Carreño la juega Bermejo Bermejo Aguilar Aguilar Muy bien para Carreño Carreño va a descargar Seguramente con Andrés Díaz Hace el giro Y la desjuega rápidamente Para Aguilar Aguilar tiene un sombero No prospera Y la tocan Aguilar Se queja Aguilar La infracción del jugador Con la casaca Número 9 Facundo Suárez Tiro libre Va a ser Moralejo Carreño A ver cuál de los dos ejecutantes De todos los tiros libre O tiros de esquina Está Carreño Acomodadito Para pegar La jugó rápidamente Para Moralejo Va Moralejo Se desprende por la izquierda Va Moralejo Va a venir el centro de Moralejo La pelota pega en Reyes Tiro de esquina Que corresponde Al conjunto De Huracán Se arrima nuevamente Para jugar Carreño con Moralejo La van a jugar corta Seguramente los muchachos La acomodan en el vértice Moralejo Carreño está muy al ladito Con la marca de García Pero el árbitro Dice a más distancia Ahí estamos Tiro libre Que corresponde al conjunto Tres minutos De la segunda etapa Va a venir el centro de Moralejo Lindo centro Van todos arriba La peina Como puede Vesga La pelota toma Posición para García García la juega en profundidad Rápidamente para el chofe Gana muy bien Barrio Barrio La juega en profundidad Por la izquierda Nuevamente para Moralejo Ante la marca Del número 7 García La sigue teniendo Moralejo Gana Reyes Y sale jugando desde el fondo García García la juega rápidamente Para el chofe La tiene el elzo de chofe El número 11 Largo pelotazo Cruzando la cancha La corta muy bien A Baca Se la gana muy bien Suárez Deriva la pelota Para Robinson Ahí la va a buscar Legui Zamora Con la casaca Número 10 En posición de número 10 La tiene bien En el borde del área Gran mayor La jugó rápidamente Para Suárez Suárez va a descargar En gancha La recupera el Toto Barrio Sale desde el fondo Barrio La va a jugar rápidamente Para Aguilar Lo tocan a Barrio Atrás Infracción Tiro libre Que corresponde al conjunto De Huracán en defensa Justo en la raza central 1 y 1 Bruno José Spinelli Tomacelo Ingeniero Agrimensor Teléfono 498247 E-mail Agrimensorespinelli Arroba Hotmail Punto com Punto ar Ahí estamos El lateral Que corresponde A la gente Huracán Ya lo hace rápidamente Andrés Díaz La hace para Carreño Gana muy bien Del Río La pelota Trastavilla La sigue teniendo Del Río Que Trastavilla Era el jugador De Barrio Alegre Y la pelota Seguía rodando Sobre el verde césped Que tiene ese sector Del campo de juego Del complejo Tiro libre Que corresponde Al conjunto De Barrio Alegre En cuantos minutos En 5 minutos Ya repasamos Toda la fecha completa Ferrocarril Oeste En el adelantado El día 9 de julio El día de la independencia Le ganó 2 a 0 Atlético Pellegrini Monumental Pierde contra Argentino 1 a 0 Por otro lado La tiene el número 11 Va a peligro de gol La sigue La aguanta El jugador Schoenfeld La juega más atrás Para Suárez Suárez La juega rápidamente Para su compañero Leguizamón La va a buscar El número 7 García Sigue teniendo García Ahora la aguanta La descarga muy bien Para Reyes Reyes Centro atrás Pelota del arquero Hubo una duda En la defensa de Huracán Cuando había salido El arquero Muy lejos Medinas Ahora completamos Como el resto de la fecha Decíamos Huracán y Barro Alegre En este campo de juego 1 a 1 Las Guasquitas Empata con Atlético Trenquelau Que en 1 a 1 Y Giat Por ahora Como local Le gana A Sarmiento 2 a 1 Esto es Ahora vamos a ir Cómo está la tabla De posiciones Un minutito más Nada más Ahí estamos Va a ser el lateral Que corresponde Al conjunto De Huracán La juegan Por intermedio Para Quiloga La tiene Quiloga La pierde Quiloga En la mitad Del campo De juego Ante la marca De Suárez Comete Infracción El zurdo Quiloga La jugaron Rápidamente Muy bien Para Schoenfer Schoenfer La juega Para el número 11 Rechaza Como puede Robinson Se está La pelota Da en Vegas La recupera Vega Ante la marca De Andrés Díaz La sigue teniendo Vega La juega Rápidamente Muy bien Para Enzo Schoenfer Schoenfer La juega Para Vegas La tiene Número 5 Se hace patrón De Barrio La sigue teniendo Lo tocan abajo Gana Muy bien El jugador De Huracán Pero el árbitro Entiende que había Infracción Del Totobarrio Sobre Enzo Schoenfer Tiro libre Que corresponde Al conjunto Visitante Uno por uno En este partido En esta tarde gris De domingo 10 de julio Del 2016 15-52 97-57 O 15-56 26-18 O si lo querés ver A través de la 100 www.lasienumerosfm.com.ar Va a venir el centro Por intermedio El jugador de Barrio Alegre Viene el centro Salió el arquero Bien Se queda el arquero Con la pelota Lo toca arriba A Bermejo Sale el arquero Largo Disparo del arquero Buscándolo Muy bien A Maxi Carreño Que la baja Justo en la raza central Ante la marca De García Se desprende Carreño La jugó muy bien Cortada muy bien Para el Totobarrio Va a Barrio Gana muy bien Campelo La posición Le gana a Barrio Le gana a Campelo Rechaza como puede La pelota cae Al lateral No, no cayó La tiene Andrés Díaz Ante la marca Del número 8 Mansilla La sigue jugando Andrés Díaz Rápidamente para Carreño Carreño descarga Para Díaz Díaz descarga Para Carreño Nuevamente Gana Campelo Se la toca Carreño La pelota Se va por línea De fondo Mientras tanto Calienta Hace los ejercicios Precompetitivos El hombre De las porras Amarillas Uno y uno En siete minutos Vendemos Brunito Contratista rural Son dos De Fabián Martínez E hijas Equipos de última Tecnología Para trabajar Su campo Ahí estamos Sale el arquero Desde el fondo Julián Suárez La pelota Vuela por el aire Gana muy bien Arriba Paradito Bien plantado Vaca la baja Vega de pecho La jugó rápidamente Para Enzo Schoenfeld Pero gana muy bien Robinson Se está la jugó Para Carreño Carreño de primera Para el Toto Barrio Entrega mal la pelota Barrio Le gana muy bien Del Río Largo pelotazo Del Río Buscándolo a su compañero Schoenfeld La pasa de largo Schoenfeld Sale a Vaca Desde el fondo Largo pelotazo De a Vaca Rechaza como puede Del Río Alguien que la baje Por favor muchachos La tiene a Vaca Más arriba la pelota La baja Schoenfeld Se la baja para Andrés Díaz Andrés Díaz La baja muy bien Para Aguilar Aguilar de punta Para arriba La jugó para Bruno Bruno juega para Aguilar Gana muy bien Lescano Lescano la juega Para Lautaro Reyes Entre la marca Moralejo Sale jugando Lautaro Reyes Linda pelota Le puso muy bien Para el número 7 Ahí va García Arque La tiene el número 7 Arque por la izquierda Ante la marca de Bermejo Enganchó para adentro Sigue teniendo Enganchó para afuera La descargó muy bien Para el número 11 Schoenfeld Estaba en posición Adelantada El número 11 Pero es pelota del arquero Y sale jugando rápidamente Gabriel Medina La juega rápidamente Con la mano Pero sale desde el fondo Del río Largo pelotazo La gana Suárez Arriba La pelota deriva Para Andrés Díaz Andrés Díaz La va a rechazar Como puede La va a jugar con el arquero La juega con el arquero Con Medina Medina sale jugando Decorosamente Pero entrega más la pelota Y la gana el número 8 Mancilla Federico Mancilla Se la personal Ante la marca de Aguilar La sigue teniendo Mancilla Se le termina el campo La juega en proyección Muy bien rápidamente Para Leguizamón Vale Leguizamón Pero gana el jugador De Huracán El árbitro dice Que había una falta anterior Tiro libre Que corresponde El conjunto de Barrio Y vendemos Bruno Horacio Génova Maquinarias Nuevas y usadas E insumos agropecuarios Directo de fábrica Bolsas para granos Y mantas para silos Bateas Tractores Casillas Cosechadoras Horacio Génova Maquinarias agrícolas Teléfono 2-13-9-2 49-44-45 La tiene Aguilar La Aguilar La juega más atrás Para Barrio La juega para Aguilar Aguilar entrega más la pelota La recupera el número 9 Suárez Entrega más la pelota Suárez La sale como puede Del Río Comete infracción El jugador de Barrio Alegre Tiro libre Que corresponde al conjunto De Huracán de Pellerini Ya lo hace rápidamente Aguilar Aguilar la juega para día Día la juega para Aguilar Ahí estamos www.lacienfm.com.ar Si lo querés ver en vivo Y en directo Y si no a través de la página De Deportelau Que también estamos saliendo En vivo y en directo Un agradecimiento Como siempre A gran Pedro Mestre A David Dí Agente de Deportelau Que nos simplifica La cuestión de las Previa de los partidos Domingo tras domingo Cada vez que hay un deporte O se juega fútbol Ahí está el servicio De la página De Deportelau Que ahí estamos Nos servimos de ella Para dar toda la información La pelota va impulsada Por Enzo Enchoenfer Pica Enchoenfer Bien por la izquierda Va Enchoenfer No lo agarra Baca No lo agarra tampoco El jugador de Huracán Que era Robinson Sestad La pelota queda en manos Del arquero Que sale jugando rápidamente Nuevamente por Andrés Díaz Díaz La descarga muy bien Para Aguilar Aguilar descarga Para el Toto Barrio Ataca por la derecha Huracán Largo pelotazo de Barrio Muy bien para Maximiliano Carreño Va Carreño Como win derecho Pero gana el escano Y sale jugando el escano Le gana la posición Barrio La recupera Barrio La juega mal Y sale jugando desde el fondo Del río Ahí va Lucas del río Largo pelotazo Muy bien para Enchoenfer La tiene el número 11 Enchoenfer La aguanta Enchoenfer Gana Andrés Díaz Sale jugando desde el fondo La juega rápidamente Para Quiroga Quiroga levanta la cabeza La jugó para Aguilar En posición de número 5 Aguilar la va a enganchar Enganchó hacia la personal La sigue jugando Aguilar Entrega mal la pelota Se la roba muy bien Mansilla La sigue teniendo Mansilla La va a jugar para Vega Entrega mal la pelota La recupera Aguilar Aguilar para Busati Entrega mal la pelota Busati la recupera Quiroga Quiroga rápidamente para Aguilar Aguilar muy bien para Carreño Carreño para Bruno Busati Busati la juega rápidamente Para Moralejo Rechaza Reyes como puede Y sale jugando desde el fondo Campero Lo toca Ahí infracción A Carreño Que para mí se larga Como la pileta Tiro libre de alto riesgo Que corresponde Al conjunto de Huracán Ya se arrima para pegarle Carreño Dame una cortito Brunito Monasterio Tatersal Representante en Pellegrini Carlos Zabalsa Consignatario de Hacienda Y Remates Responsabilidad y trayectoria Monasterio Tatersal Ahí estamos Se produce el primer cambio Ingresa Con la número 14 El jugador de Barrio Alegre Se retiró El número 7 Señores Ahí estamos El número 11 Perdón Ahí estamos A ver Tiro libre Que corresponde al conjunto De Huracán Ingresa el 14 Ya estamos por Ahí estamos Tiro libre Que corresponde al conjunto De Huracán Le va a pegar Aguilar Peligro de gol Señores Peligro de gol Va Aguilar Moralejo Y Carreño Le pegó a Aguilar La pelota Pega en la barrera Toma Toto Barrio En posición de número 5 Se la roban a Barrio Se sigue teniendo Barrio Rechaza como puede Lescano Le barrió la canilla Al Toto Barrio Lescano Tiro libre Que corresponde al conjunto De Barrio Alegre En defensa Dale Bruno Vendemos Apoya esta transmisión De fútbol Por la 100 José María Elorza Agrimensor Buenos tragos Buenos tragos Buena música Y la exquisita comida En 1905 Lounge Bar 1905 Junto al fútbol Ahí estamos Señores Tiro libre Lo va a jugar Nicolás Lescano Desde el fondo El autor del gol De Barrio Alegre El hombre que le dio La apertura a este partido Va Lescano Largo pelotazo Lescano Aguilar gana Aguilar en posición de número 5 La jugó para Carreño Gana Reyes Justo en la raya central Van arriba Le gana muy bien Suárez a Baca La juega Bermejo La jugó corta Llega el arquero primero Que el número recién ingresado 14 de Barrio Alegre Sale desde el fondo El conjunto Gabriel Medina Largo pelotazo Muy bien para Carreño Carreño la peina Para Moralejo La sigue teniendo Moralejo acá por la izquierda Aguanta Moralejo Hace la personal Se la lleva puesta Los dos Muy bien Moralejo Hace la personal Ante Lescano Gana Reyes De muy buen partido La manda al tiro de esquina El jugador que había ingresado En Barrio Alegre Es Zavala con la 14 Ahí estamos Se había retirado con la 11 Enzo Enchenfe Cuando en Huracán Hay un cambio también Esto se debe Esto es Barrio Alegre En Huracán se retira Barrios A los 15 Cambio también Ingresa El jugador El hombre de las porras amarillas Y se retira El Toto Barrios Ahí estamos Tiro de esquina Que corresponde Al conjunto de Huracán Peligro de gol Va a venir El tiro libre Por intermedio de Moralejo Viene el centro de Moralejo No sale el arquero Van todos arriba Gana el hombre de las porras Amarillas Se queda arriba Muy bien El arquero De Barrio Alegre Y sale el largo derechazo Buscándonos Seguramente Al número 9 Suárez Va Suárez Gana muy bien Andrés Díaz Paradito La toma el número 7 La aguanta García La sigue teniendo García La marca Robinson Se desprende Pero rechaza Como puede Abaca La pelota Lo va a buscar a Moralejo Que la baja bien de pecho Moralejo En posición de número 7 Pegadito a la raya Moralejo La sigue teniendo Acá viene enfrente La cabina de la sien La sigue teniendo La jugó muy bien En profundidad para Bruno Buscetti Pero gana Lescano Y sale jugando Lescano La pelota Pega en Aguilar Por último Se va al lateral Lateral que corresponde Al conjunto de Barrio Alegre Brunito La primera institución Deportiva de nuestra ciudad Club Atlético Pellegrini El Espreso Junto al deporte Que más nos gusta Fabián Cuarteroni Autos Cero kilómetros Multimarcas Autos usados En excelente estado No deje de consultarnos 422 653 Celular 15 612 555 Los esperamos En Presidente Perón 1196 Trenquelauken Fabián Cuarteroni Autos Cero kilómetros Multimarcas Ahí estamos 15 minutos La pelota va Impulsada para El jugador De Barrio Alegre Pero entregaba más La pelota La recupera muy bien Andrés Díaz Largo pelotazo Andrés Díaz Buscándolo a Bruno Bulliati Pero corta bien paradito Campelo Y sale desde el fondo Campelo Largo derechazo Se prestan la pelota Entre los zagueros centrales La ganaba Vaca Vaca la juega Aguilar Aguilar la juega Para Quiroga Quiroga entrega más la pelota La recupera Quiroga La juega rápidamente Para Maxi Carreño Carreño la va a descargar Para Díaz Díaz Largo pelotazo Para el hombre de las porras Amarilla Pero gana muy bien Ricardo del Río Del Río La juega para Campelo Campelo largo Disparo de Campelo Buscándolo a su compañero Pero la pelota se cae Del campo de juego No la recupera Andrés Díaz Antes que se caiga Cometi Infracción El jugador Era Zavala Con la casaca Número 14 Ahí estamos Tiro libre Que corresponde al conjunto La juega rápidamente Muy bien para Quiroga Quiroga va para el hombre De las porras amarillas Gana muy bien Nacho Corrales Ahí en el vértice El área mayor Centro de Corrales Sale el arquero Mía Dice va Bruno Bulliati Ganó el arquero Que se chocó el palo Quedó tendido El número uno El árbitro Entiende que hay Infracción Del Bruno Bulliati Va a salir desde el fondo Julián Suárez Vendemos Brunito tranquilo Electromecánica Pellegrini De Héctor Y Mauricio Pajot Electricidad Del automóvil Y maquinarias Agrícolas Electromecánica Pellegrini Ahí estamos Largo pelotazo Julián Suárez Buscándolo a su compañero Va llega el otro Suárez Facundo Suárez Lo hizo pasar de largo Abaca Sigue Suárez Por la derecha Bien pegadito a la raya Va Suárez Enganchó para adentro La descargó muy bien Para su compañero García La tiene García El número siete Va a venir el centro García Lindo centro Van todos arriba La peina Veja La toma El número once Infracción Posición adelantada Entiende el árbitro Siga, siga Sale jugando Carreño Desde el fondo Va Carreño Va Lo agarra Lautaro Reyes Sigue Carreño Descarga rápidamente Para el hombre De las porras amarillas Va El hombre de las porras amarillas Lo dejó de lado Adalrío Sigue bien el centro Cierra Lescano Como puede La pelota deriva Para Maxi Carreño En el borte del área Para Aguilar Aguilar descargó Para Quiroga La tiene Quiroga La aguanta Quiroga Descargó más atrás Rápidamente para Carreño Carreño descarga muy bien Para Aguilar En el vértice El área mayor La tiene paradito En la media luna del área Rechaza como puede El jugador de Barrio Oregel La recupera Andrés Díaz Andrés Díaz La juega muy bien Para Moralejo Moralejo La juega muy bien Para Aguilar La empaló Aguilar Para el Bruno Sale el arquero Y es pelota del arquero Y sale jugando rápidamente Ahí estamos con García Arca Entre la marca de Quiroga La jugó muy bien Para Facundo Suárez Traba Suárez Entre la marca del jugador Bermejo La recupera Suárez La sigue teniendo Entre la marca de Quiroga La jugó más atrás Rápidamente Entrega más la pelota La recupera Aguilar Aguilar la juega ¿Con quién? Con su arquero Sale desde el fondo Gabriel Medina El número uno Largo pelotazo Buscándolo Bruno Buzetic La va a peinar Se la peinó muy bien Para Corrales Rechaza como puede Campelo La toma Andrés Díaz Justo en la raya central La descarga Muy bien para Aguilar Aguilar Largo pelotazo Para Carreño Rechaza como puede Ricardo del Río La pelota deriva rápidamente Para Mansilla Mansilla Descarga rápidamente Para muy bien Para Leguizamón Leguizamón Entrega más la pelota Para Zavala La pelota pega En Andrés Díaz Vendemos Brunito Y volvemos Fin de semana de fútbol Fin de semana de Panadería Charly Una empresa pujante Para Pellegrini Panadería Charly Desde el barrio Procasa Para todo el distrito Ahí estamos señores La pelota pasa Sale como puede El jugador Bermejo Entrega más la pelota Bermejo Va Zavala Gana muy bien Andrés Díaz Sale jugando desde el fondo A vaca a vaca Largo pelotazo La recupera muy bien El número 16 Ahí la tiene el jugador De Barriolera La aguanta La juega en profundidad Rápidamente Para Zavala La aguanta Número 14 Tira al centro La toma Suárez En el punto de penal Rechaza Moralejo Que sale jugando desde el fondo Para Bruno Busati La aguanta Pipo goleador La tiene Busati Se la roban desde atrás Que era Reyes Y entrega más la pelota Sale para Campero Campero entrega más la pelota Para Del Río Del Río Tira un sombrerito La recupera muy bien Le guisamón La tiene le guisamón Gana muy bien A vaca Que le camina en la espalda Se le sube a caballito Vamos que te llevo a caballito Le dice a vaca Al número 8 Federico Mancilla Tiro libre Que corresponde al conjunto De Huracán en defensa 1 y 1 En 19 de la segunda etapa Si se enchufa O se enciende Deladino se lo atiende Service integral De Alberto Deladino 36 años De buena imagen San Martín 455 Teléfono 498 535 Ahí estamos 20 minutos Se viene un nuevo cambio En Barrio Alegre Va a ingresar Con la casaca Número 15 Ahí estamos dándole Ya el dato Del jugador Que va a ingresar Con la 15 Es Polenta Va a ingresar A ver Todavía no se para el juego Porque la pelota Está dentro del campo La pelota Corre rápidamente Para Suárez Suárez La juega más atrás Para Reyes Reyes La juega para Suárez Suárez Tiene un taco La pelota pega en Bermejo La juega rápidamente Muy bien Ahí va para el número 7 García Llega García En el vértice Del campo de juego Traba con Jugador Carreño Moralejo La pelota se cae Del campo de juego Sale desde el fondo Pero el árbitro entiende Que primero hay que hacer el cambio Dale Brunito Vendemos Autoservicio El Corneta En el barrio Procasa Variedad Precios Y la mejor atención Autoservicio El Corneta Ahí estamos Estamos Se viene el cambio El número 10 Se retira Leguizamón Si no Observo mal Porque a la distancia Por ahí El jugador viene de frente Ahí estamos Se retiró Leguizamón Con la casaca Número 8 Ingresa con la 15 El jugador de Barrio Alegre Gana arriba Muy bien Campelo La aguanta Suárez Se la baja Pero gana muy bien Bermejo Y sale jugando Desde el fondo Bermejo Largo pelotazo Bermejo Buscándolo Bruno Busati La aguanta Busati La jugó para Quiloga Se la roba Bejas Ahora la gana Moralejo Ataca Moralejo Acá por la izquierda Sigue Moralejo Ante la marca Del número 3 La que Reche Del número 4 Reche Gana muy bien Reche Y sale jugando rápidamente García García la juega Para el número 14 Zabala Tiene que Zabala Le va a picar La picó para Suárez Cae Suárez Se larga al piso Suárez Pedía infracción De la vaca Dice que no hay Vamos Unito Vendemos Sale desde el fondo Huracán Uno y uno Servicios Agropecuarios De Roberto Heleno Responsabilidad Y seriedad De nuestros trabajos Roberto Heleno Servicios Agropecuarios Ahí estamos Vamos a ver Qué es lo que sucede Tiro libre Entiende el árbitro Una amarilla Ahí para un jugador De Barrio Alegre Tiro libre Que corresponde Al conjunto De Huracán Justo en la raya central Ya se jugó la pelota Sale jugando Desde el fondo El jugador Aguilar Levanta la cabeza Aguilar Largo pelotazo Aguilar Buscándolo A Maxi Carreño Gana muy bien El zaguero El marcador de punta Del río Del río La juega rápidamente Para Vega La tiene Vega Justo en el número 5 La jugó rápidamente Para García La aguanta García García la va a jugar Para su compañero La jugó para Suárez Suárez Descarga muy bien Para Reyes La tiene Reyes La juega para García García La tiene Infracción amarilla Estamos viendo la amarilla Que le marcan al número 8 Ahí estamos Ahí la sigue teniendo Suárez Suárez Agarra La jugó muy bien Para Zabala Llega Larquero Bien abajo Seguro Y es pelota Del número 1 Ahí estamos También Sale desde el fondo Vendemos Brunito tranquilo Todos los sabores En un solo lugar Las pastas de Vivi Roticería Las pastas de Vivi Ahí estamos Sale jugando Quiruaga Quiruaga la juega Rápidamente Para Carreño Carreño Descarga con Aguilar Aguilar de primera Para Andrés Díaz Andrés Díaz Descarga para Gullati Gullati Descarga para Moralejo Sale desde el fondo Nicolás Lescano El autor del gol Del primer tanto Del partido Comete infracción El hombre de las porras Amarillas Juega rápidamente Lescano Lescano Juega rápidamente Para García La tiene García En profundidad Bien para Suárez Ahí va el número 9 En posición de número 11 La tiene Suárez Tira el centro La pelota se va Por arriba Del horizontal Muy alta Y lejos Vendemos Bruno Tranquilo 1 y 1 En 23 La segunda Seguros generales Seguros integrales Y la garantía De estar protegido La segunda Nos acompaña Establecimiento La Primavera De Eugenio Zabalsa La Primavera Manuel Eleno Haciendas Responsabilidad En los negocios Consignatario De Haciendas Manuel Eleno Haciendas Ahí estamos La toma La pelota Andrés Día Andrés Día Descarga rápidamente Con Quiloga En posición de número 5 Quiloga se la deja Al ladito Para Aguilar Aguilar La juega para Moralejo La mata de pecho Moralejo La juega más atrás Entrega más la pelota La recupera Muy bien Suárez Suárez La juega rápidamente Para García García va a descargar Rápidamente Para el número 8 Mancilla La tiene Federico Mancilla Levanta la cabeza Por el ataque derecho Va a venir el centro Mancilla Lindo centro La pelota va pasadita Cae atrás del arco Que defiende Gabriel Medina A los 24 minutos 1 y 1 En el acceso Puerredón Está Gomería El Tero El mejor servicio De Gomería En Pellegrini Exclusivo servicio Al campo Gomería El Tero 15 619 628 La pelota Bien en el aire Rechaza muy bien Lescano de cabeza Se la baja muy bien Para García La tiene García García Descarga muy bien Para Zabala Entrega más la pelota La recupera muy bien Quiloga largo Pelotazo para Bruno Bulletti Bulletti la descarga Muy bien Para Moralejo La tiene Moralejo En posición de número 7 Ante la marca Lescano va Moralejo Lindo centro Moralejo El arquero Con una mano Bulletti No, 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 no No, 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 no No, no, no Lo que se derra Bulletti Desde el punto del penal Le había quedado La pelota picando El arquero Le había alcanzado A desviar Con una mano Como si fuese Un penal Pero en movimiento Picando la pelota La pelota pasó Por arriba De la horizontal Cuando aquellos Que están en su casa Ya en estos momentos están viendo la repetición de la jugada 24 minutos una vez más la jugada un despeje a media del arquero la pelota le queda a Bruno Bullatti la agarra muy abajo el cuerpo muy tirado hacia atrás por consiguiente la pelota se va arriba se va arriba del horizontal bien dicho, ahora la tiene por lenta la jugada rápidamente para Zavala largo pelotazo, para Zavala por la izquierda llega Vaca primero, cierra Vaca sale desde el fondo, la pelota pega por último en el jugador Zavala lateral que corresponde al conjunto de Huracán, vendemos una Brunetti y volvemos productos super necesarios para la limpieza de tu hogar Burbujas de Sandra López Burbujas ahí estamos, un saludo a Sandrita que seguramente debe estar en casa, escuchando la radio, no sé si mirando la televisión, pero escuchando la radio sí, y también para Florentina y Augusto que están en Santa Rosa, ayer tuvimos una linda tarde con los niños en la laguna, allá en Santa Rosa, en familia largo pelotazo buscándolo para Bruno Bullatti estaba en posición adelantada el Pipo Goleador, por ahora uno y uno, 26 minutos se termina la tarde, como andará nuestro director Gabriel Marino de Nicolás, allá en las alturas, junto con Darío fresca la tarde muchachos se ha terminado el café, ahí estamos pero tengo una botella transparente para el Gabi, cualquier cosita ahí estamos, largo pelotazo seguramente del zaguero central Nicolás Lescano largo pelotazo, Lescano busca altura la pelota, van todos arriba, gana la pena muy bien Suárez, la pelota deriva para Vaca, Vaca la abre bien para Moralejo, acá por la izquierda Moralejo, toma la posición de la pelota juega rápidamente, ¿para quién? para Aguilar, Aguilar la descarga para Vaca, Vaca de primera sale jugando para Andrés Díaz la pelota, la toma y toma la intersección llega Andrés Díaz primero que el jugador por lenta la tiene Carreño, Carreño, largo pelotazo muy bien para el hombre de las porras amarilla, llega Suárez y se queda con la pelota dale Brunito, uno cortito Aísla Humedad Cielo Razos desmontables de PVC divisiones en Durlock placares embutidos consulte con Enzo Ali trabajos en Durlock teléfono 1567 9897 ahí estamos señores hay infracción de Suárez sobre Bermejo tiro libre amarilla para un jugador de Barrio Alegre nuevamente ahí estamos ya vamos a observar que jugador tiene amarilla de Barrio Alegre tiro libre que corresponde al conjunto de Huracán lo va a hacer Bermejo amarilla para el número 7 de Barrio Alegre tiro libre Bermejo le va a pegar ahí estamos largo pelotazo Bermejo la pelota corre vuela por el aire gana muy bien el Campello la pelota la toma Bejas el número 5 largo pelotazo buscándolo para Zavala le hace le pone el cuerpo a Díaz se desprende va Zavala con la 14 así que teniendo Zavala por la izquierda levanta la pelota la aguanta Zavala va a venir el centro enganchó la tiene Zavala aguanta Zavala la juega más atrás viene el número 8 Mancilla fuera se va la pelota Autoservicio San Pedro de Pablo Hernández los mejores cortes vacunos y de cerdo Autoservicio San Pedro En Pellegrini seguimos creciendo gracias a vos en obras e infraestructura en calidad de vida en educación en cultura gracias a vos y a los sueños sueños que construyen las realidades que buscan mejores días para todos municipio de Pellegrini Horacio Génova maquinarias nuevas y usadas e insumos agropecuarios directo de fábrica bolsas para granos y mantas para silos bateas tractores casillas cosechadoras Horacio Génova maquinarias agrícolas teléfono 2392 494445 buenos tragos buena música y la exquisita comida en 1905 1905 lounge bar 1905 junto al fútbol ahí estamos señores hay un lateral que corresponde al conjunto de Huracán en defensa no ha pasado nada 29 minutos sale jugando desde el fondo Robinson la pelota va para Quiroga esperemos aguantar con la voz quedan 15 minutos y que esto se ponga picante ni les cuento con la voz largo disparo de Bermejo tiro libre que corresponde al conjunto de Barrio Alegre hacemos una cortita Brunito mientras tomamos aire la primera institución deportiva de nuestra ciudad Club Atlético Pellegrini el expreso junto al deporte que más nos gusta ahí estamos tiro libre como decíamos 29 minutos de la segunda etapa ya vamos a ver cómo andan el resto de los resultados de la liga trenquelauquense vamos a ver qué es lo que ha pasado con la computadora se nos va a ver vamos a ver si podemos acomodar la computadora mientras tanto 29 minutos viene el centro por parte de la gente de Barrio Valescan otra vez con la justo sale Isquiroga desde el fondo largo pelotazo Isquiroga buscándolo a Moralejo pero cierra muy bien Beja la pelota pega en Renzi lo va a apurar muy bien el jugador Corrales gana Corrales la posición va de nuevo Bucciati va de nuevo Bucciati la jugaron por Bucciati la aguanta Moralejo la tiene Moralejo en el vértice en el área mayor la jugó para Bucciati se la roban a Bucciati sale desde el fondo el jugador Polenta largo pelotazo de Polenta la pelota la corta Andrés Díaz dame vendemos una fin de semana de fútbol fin de semana de Panadería Charlie una empresa pujante para Pellegrini Panadería Charlie desde el barrio Procasa para todo el distrito la tiene Bermejo viene en el centro de Bermejo la mata bien el jugador Corrales la pelota pega en un jugador de Barrio Alegre tiro de esquina que corresponde al conjunto de Huracán 31 minutos la pelota pegó en el zaguero central de Barrio Alegre vendemos una cortita cortita Bruno y volvemos José Spinelli Tomacelo ingeniero Agrimensor teléfono 498 247 email agrimensorespinelli arroba hotmail.com.ar ahí estamos muchas gracias Brunito 32 minutos va a venir el centro de Carreño la pelota va a picar bien el centro van todos arriba la peina Bullatti le queda a Baca le pegó al arco pega la pelota en Polenta y sale la pelota impulsada hacia adelante la toma Suárez la aguanta Sara en posición de número 5 la jugó muy bien rápidamente para su compañero pero se va la pelota del campo de juego lateral que corresponde al conjunto de Huracán en la raza central uno y uno apoya esta transmisión de fútbol por la 100 José María Elorza Agrimensor Campos y Ganados representante en Pelegrini Pablo Macharelli remate de Haciendas televisado por Canal Rural Campos y Ganados ahí estamos se produjo un cambio en Huracán ingresa con la casaca número 3 Tobías García y se retiró el jugador Bermejo ahí estamos la tiene Corrales la juega muy bien Corrales entrega mala pelota y sale jugando largo pelotazo la tiene Suárez la aguanta Suárez justo en la raya pegadita la línea viene enfrente de la cabina de transmisión la sigue teniendo Suárez lo agarraba Vaca se enoja Suárez con el árbitro el árbitro dice tranquilo pibe amarilla que corresponde al conjunto de perdón tiro libre que corresponde al conjunto de Barrio Alegre se viene un cambio más en Barrio Alegre ya vamos a ver quién es el jugador que ingresa en estos momentos vendemos Brunito una si se enchufa o se enciende Deladino se lo atiende Service Integral de Alberto Deladino 36 años de buena imagen San Martín 455 teléfono 498 535 ahí estamos ingresó Bauer por Leguizamón tiro libre que corresponde al conjunto de Barrio Alegre va a Ovejas viene en el centro de Vega no sale el arquero Mía dice se queda bien paradito arriba Gabriel Medina 33 minutos largo pelotazo del jugador Medina del arquero Medina la pelota la toma Polenta la aguanta el número 15 ante la marca de Tobías la sigue teniendo Ovejas la juega rápidamente para Suárez Suárez la va a jugar rápidamente para Bauer que le pica por la derecha corta muy bien a Baca y sale jugando por intermedio Moralejo Moralejo largo pelotazo muy bien para el hombre de las porras amarillas lo va cerrando el escándalo la sigue teniendo le tiene un trancazo sale la sigue teniendo muy bien Moralejo García le va a pegar el arco García cierra Reyes lo empujan a Reyes comete infracción tiro libre que corresponde al conjunto de Barrio Alegre en defensa por ahora uno y uno Campos y Ganados representante en Pellegrini Pablo Macharelli remate de Haciendas televisado por Canal Rural Campos y Ganados fin de semana de fútbol fin de semana de Panadería Charlie una empresa pujante para Pellegrini Panadería Charlie desde el barrio Procasa para todo el distrito ahí está la hace rápidamente Quiroga la hace para Tobía García la tiene número 15 enganchó la jugó muy bien muy bien para Corrale la tiene Corrale le pegó al arco Corrale la pelota se va ancha ancha por ahora no pasa nada acá acá en este complejo uno y uno vendemos Brunito tranquilo el lugar donde vestimos todos Vaquería Good Like de Jorge Bermejo toda la moda para hombres y chicos Vaquería Good Like Aísla Humedad Cielo Razos desmontables de PVC divisiones en Durlock placares embutidos consulte con Enzo Ali trabajos en Durlock teléfono 15 67 98 97 Productos super necesarios para la limpieza de tu hogar Burbujas de Sandra López Burbujas ahí está gana muy bien Andrés Díaz la juega rápidamente para Burjati va Burjati en posición de número 9 labró bien para Carreño va Carreño le metió al arco Carreño se pasó de largo Tobías García pasa la pelota cruza todo el arco por ahora por ahora en 35 minutos por ahora no pasa nada uno y uno dale Brunito todos los sabores en un solo lugar las pastas de Vivi roticería las pastas de Vivi ahí estamos va a salir del fondo por ahora 35 minutos cuando vamos a ver si podemos ubicar cómo está la página de Portelaucan cómo están los resultados en cualquier momento ya le informamos a la audiencia ahí estamos vendemos Brunito en Pellegrini seguimos creciendo gracias a vos en obras e infraestructura en calidad de vida en educación en cultura gracias a vos y a los sueños sueños que construyen las realidades que buscan mejores días para todos municipio de Pellegrini 36 minutos infracción del hombre de Huracán sobre Suárez tiro libre que corresponde al conjunto celeste se termina el partido acá en esta tarde gris y bastante húmeda súper húmeda en el complejo de Pellegrini pero por cierto bastante gente ha venido a ver este partido tiro libre que corresponde al conjunto de Barrio Alegre mientras tanto Gabriel Medina coloca a un solo hombre en la barrera más precisamente a Manuel Moralejo viene el centro por parte del jugador de Barrio Alegre van todos arriba gana bien paradito la pelota pega por último en el número 9 Suárez tiro libre que corresponde al conjunto o salidas del área menor que corresponde al conjunto de Barrio Alegre estamos en la repetición ya la comodó Brunito estamos en Monumental 1 Argentino 1 Huracán 1 en este campo de deportes Barrio Alegre 1 Las Guasquitas 1 Atlético Trenquelau que en 1 Giat 1 Giat 2 perdón Giat 2 Sarmiento 1 ya después iremos con la tabla de posiciones esto seguramente lo coloca tanto a Ferrocarril Oeste como a otro de los equipos arriba del campeonato vendemos uno y volvemos la segunda seguros generales seguros integrales y la garantía de estar protegido la segunda panadería La Nueva toda la calidad en elaboraciones con horno a leña servicio calidad y el más rico pan panadería La Nueva ahí estamos largo pelotazo buscando a Bruno Bussati en posición de número 9 corta Zavala va al número 14 va al piso Robinson Stal sigue teniendo Zavala va a venir el centro lindo centro rechaza como puede Moralejo le queda el número 5 Vega le pegó al arcogorazo el número 5 lo sentenció y le pegó prácticamente desde el borde del área mayor desde el punto penal bien recto nada pudo hacer Gabriel Medina se infló la red y por ahora los 38 minutos de la segunda etapa dice que Huracán tiene uno pero Barrio Alegre tiene dos por intermedio del número 5 Vegas ahí va la pelota larga pelotazo para Moralejo corta como puede el jugador de Barrio Alegre comete infracción Moralejo y ahora tiro libre que corresponde al conjunto de Barrio Alegre en defensa concurra compruebe y compre en el supermercado de Pellegrini cifra ven calidad en sus productos supermercado cifra ven Manuel Eleno Haciendas responsabilidad en los negocios consignatario de Haciendas Manuel Eleno Haciendas ahí estamos en el largo pelotazo un saludo grande para Manuel Eleno la pelota pica van todos arriba va Lescano la rechaza Lescano ante el cuerpo el cuerpo que le ponía el jugador García la pelota la hacen rápidamente lateral la pelota pasa para Aguilar Aguilar la juega rápidamente para Carreño Carreño de primera para el hombre de las porras amarillas se la tocan al Nachito Corrales lateral que corresponde en ataque al conjunto de Huracán ya lo hace rápidamente Carreño Carreño la juega rápidamente para Aguilar Corra ese árbitro ahí entrega más la pelota la rechaza como puede el defensor del río la toma muy bien el Bruno Bussati la juega en profundidad gana Lescano de Tacos la sigue teniendo Bussati la juega muy bien para Aguilar Aguilar la meta adentro gana Lescano bien paradito en el borde del área la pelota deriva para Moralejo acá por la izquierda la sigue teniendo Moralejo ante la marca el jugador de Barrio Alegre la juega rápidamente para Aguilar Aguilar la juega para Moralejo le va a pegar a Larco Moralejo le pegó traba muy bien con el número 16 era Bauer la sale Bauer largo pelotazo muy bien para Zavala ante la marca de Andrés Díaz no llega Zavala largo pelotazo para Suárez pero llega el arquero Medina primero largo pelotazo de Medina la tiene el número 15 Tobía le gana muy bien Zavala gana Tobía García comete infracción el jugador de Barrio Alegre no mejor dicho el jugador de Huracán de Peñegrini que era García vendemos Brunito uno para Huracán dos para Barrio Alegre si se enchufa o se enciende Deladino se lo atiende service integral de Alberto Deladino 36 años de buena imagen San Martín 455 teléfono 498 535 ahí estamos asistencia para Facundo Suárez el número 9 de Barrio Alegre pide la asistencia del cuerpo técnico corre Fabián Luna por ahora en 40 minutos acá estamos Huracán uno Barrio Alegre dos vendemos Brunito mientras tanto y volvemos Horacio Génova maquinarias nuevas y usadas e insumos agropecuarios directo de fábrica bolsas para granos y mantas para silos bateas tractores casillas cosechadoras Horacio Génova maquinarias agrícolas teléfono 2392 49 44 45 nos acompaña establecimiento la primavera de Eugenio Zabalsa la primavera ahí estamos en el estilo libre que corresponde al conjunto de Barrio Alegre 40 minutos 45 me marca el graf de FM100 viene el centro el número 5 Vega van todos arriba la pelota pega en Polenta sale jugando Moralejo desde el fondo largo pelotazo de Moralejo para su compañero para Bruno Bulletti el árbitro entiende que hay amarilla para el número 16 de Barrio Alegre una amarilla más para el número 16 que es Bauer si no me equivoco exactamente ahí estamos amarilla cortó la jugada entiende el árbitro la pelota pasa por el nombre de las porras amarilla descarga rápidamente para Andrés Díaz Andrés Díaz en la personal pero le gana muy bien el jugador de Barrio Alegre que anda allá por allá Ricardo del Río la tiene en el Río la juega rápidamente para su compañero sale jugando por intermedio Apolente Apolente la juega muy bien para Zabala va Zabala lo tocan desde abajo se desprende Zabala va en posición va el número 16 solo va el número 16 solo la sigue teniendo Zabala la va a descargar gana Aguilar gana Aguilar y largo pelotazo para quien para el arquero y sale jugando desde el fondo el arquero nada menos nuevamente con Aguilar Aguilar la jugó buscada hasta el fondo la jugó más atrás para Maxi Carreño el árbitro le da autorización al jugador Suárez que ingrese la tiene el hombre de las porras amarillas largo pelotazo gana muy bien Lescano la recupera todavía García le va a pegar el arco la jugó en profundidad para Bruno Busati pega en el jugador del río la pelota se va al lateral lateral que corresponde al conjunto de Huracán viene enfrente el área que defiende el arquero Julián Suárez la pelota pasa por los pies todavía García la tiene García con la casaca número 15 la descargó muy bien para Maxi Carreño la tiene el número 11 Carreño allá en el ataque derecho la sigue teniendo Carreño ante la marca de Ricardo del Río la sigue teniendo Carreño la tiene atadita Carreño el árbitro dice que se va al lateral lateral la jugaron rápidamente para Quiroga Quiroga tiene un sombrerito no prospera sale Campero como puede la va a tomar en posición de número 5 Aguilar la baja de pecho levanta la cabeza largo pelotazo de Aguilar para todo rechaza Campero como puede van arriba rechaza como puede vesga la pelota la va a buscar muy bien Moralejo viene enfrente la cabina acá por la izquierda la sigue teniendo Moralejo 23 minutos que corresponde al conjunto Huracán lo va a hacer rápidamente Moralejo la hace Moralejo para Quiroga lo hizo para Quiroga la tiene gana muy bien para mí Reyes sale desde el fondo Reyes buscándolo a Zavala gana muy bien Aguilar la recupera el número 16 y va Bauer con la casaca 16 largo pelotazo para Zavala va Zavala ante la marca Robinson se está va el rapidito Zavala hace la bicicletita la sigue teniendo Zavala le sale arquero Zavala el arquero abajo el arquero abajo espectacular atajada de Medina y sale jugando rápidamente con Aguilar Aguilar toma la lanza 44 minutos y se termina largo pelotazo Aguilar cruza todo el campo la toma el próximo Bruno Bulletti posición de número 9 la jugó muy bien para Nacho Corral se la roban a Corrales de atrás sale jugando Vega la gana nuevamente Corrales que va de zaguero central la jugó más atrás para Sesta Sesta la juega rápidamente para Aguilar la tiene Aguilar la pierde Aguilar se la roba muy bien Suárez la juega encortada muy bien para el número 14 Zavala va Zavala va Zavala la recupera Zavala ya viene en el vértice del campo de juego la jugó más atrás muy bien para el número 15 Polenta la tiene Polenta enganchó ante la marca de sus compañeros la jugó muy bien para Vega el autor del segundo gol la jugó muy bien para el número 6 16 Bauer Bauer la deja jugar para Suárez la tiene Suárez ante la marca Moralejo la duerme la duerme la sigue teniendo Suárez en el vértice del campo de juego del complejo allá en la derecha le hace infracción le comete infracción Moralejo tiro libre tiro libre 44 minutos un minuto más dice la gente de Barrio Alegre empieza a aplaudir para que se termine en cualquier momento se termina cuánto irá adicionar el árbitro Fabián Luna me mira y mira el cronómetro le digo tranquilo Fabián tranquilo ahí estamos tiro libre le va a pegar con la 15 ahí estamos le va a pegar Polenta el árbitro le dice más atrás a Moralejo del banco de suplentes de Barrio Alegre todos paraditos viene en el centro rechaza como puede Robinson se está la quiere dominar un jugador de Barrio Alegre pero la tiene Bruno Busati largo pelotazo para el hombre de las porras amarillas sale el arquero con los pies largo rechazo el arquero la pelota sabe dónde termina adentro adentro de la pileta casi cae arriba de la cabina de transmisión no me rompan nada muchachos que la tecnología está cara tiro libre lateral la va a hacer el patrón Aguilar que tiene las manos en posición de Jarrita cuántos minutos 45 la pelota no vuelve porque la gente de Barrio Alegre que quiere que le diga la escondió la escondió la pelotita ahora aparecen las dos Aguilar se ríe Moralejo tiene una Aguilar tiene la otra ahí la va a jugar Aguilar con la mano ahí va el patrón Aguilar allá me está mirando mi compañero el Kelo ahí estamos la va a jugar Aguilar con la mano lo miran los jugadores de Barrio Alegre la se cae va Reyes rechaza Reyes gigante Reyes como toda la tarde la pelota la va a buscar Robinson se está ahí estamos la meta adentro Robinson se está la va a jugar para Andrés Díaz Andrés Díaz la mata con el empeine la juega mal la recupera Vega autor de un golazo la jugó rápidamente para Suárez la tiene Suárez levanta la cabeza la jugó muy bien para Polenta Polenta se la personal va a Tobía García la deriva muy bien rápidamente para el número 8 Mancilla Mancilla la jugaba muy bien para Polenta Polenta la jugaba para Zavala va el número 14 Zavala ante la marca Andrés Díaz la sigue teniendo Zavala la aguanta Zavala ante la marca de Díaz la meta adentro en profundidad gana Robinson se está sale desde el fondo la jugó rápidamente para Aguilar Aguilar levanta la cabeza la juega muy bien para Moralejo Moralejo pasa a la mitad del campo en posición de número 9 la pelota pega en la escano la tiene Veja mano a mano se queda la gente Bargalere la va a jugar rápidamente muy bien para Bauer va Bauer llega el arquero primero llegó el arquero le tira un caño no gana Zavala el arquero enganchó para adentro sale el arquero aireoso de la jugada largo pelotazo buscándole al hombre de las porras amarillas gana muy bien Campelo Campelo la juega para el gigante Lautaro Reyes la tiene el número 4 levanta la cabeza mira a la juega razón del piso para Bauer la tiene el número 16 Bauer la toca Tobías García la pelota se va al lateral impulsada por el jugador de Barrio Alegre largo pelotazo para el Bruno Bucciati lo empuja el escano le pone todo el físico ahí está tiro libre que corresponde al conjunto de Barrio Alegre la pelota duerme viene enfrente de la cabina de la 100 Moralejo está solo Moralejo lo va a hacer dámene que le pego yo dice Moralejo ahí está Suárez que no da más un triunfo trabajoso por ahora del conjunto de Barrio Alegre ahí estamos tiro libre le va a pegar Moralejo más atrás 46 minutos 46 se termina se termina el partido ahí estamos le va a pegar Moralejo viene el centro de Moralejo bien abierto van todos arriba gana muy bien Campero y la pelota deriva para Andrés Día la tiene Andrés Día ante la marca de Zavala la aguanta Día la mete adentro Día como puede la pelota queda bollando la pelota pica mal la recupera Campero sale más atrás como puede del río la tiene nuevamente Andrés Día la juega razón del piso entrega mal la pelota rechaza a Vegas como puede va corre Suárez la pelota es de Gabriel Medina largo pelotazo de Medina el árbitro no dice nada gana muy bien le escano la pelota le queda Moralejo llega el arquero Suárez y se hace un ovicio y duerme duerme en el piso se termina 47 minutos va a venir el final del partido algo más le dice el árbitro la pelota vuela por el aire van todos arriba la va a buscar Suárez ante la marca de Aguilar llega el número 9 Suárez la va a dormir allá en el vértice del campo de juego la duerme Suárez la tiene pisadita Suárez ante la marca del patrón Aguilar la jugó más atrás para Vega autor de un golazo Vega la levanta con el empeine derecho la juega muy bien para Suárez Suárez se la roba Aguilar la recupera Aguilar sale Aguilar desde el fondo el árbitro dice que se va al lateral lateral la jugó rápidamente Aguilar para Vaca Vaca levanta la cabeza va a ir el pelotazo a Vaca largo pelotazo se terminó se terminó se terminó se terminó señores en Peñigrini a los 48 minutos exactos de juego de la segunda etapa Huracán 1 por intermedio de Bruno Bucciati Barrio Alegre 2 por intermedio del escano y de Vegas esto ha sido una transmisión del conjunto de FM de FM 100 para toda la audiencia tanto local como aquellos chicos que han estado estudiando en distintos puntos del país y la audiencia también de varios simpatizantes de barrio que nos habían venido a pedir la transmisión a través de internet para poder ver estos segundos 45 minutos repetimos Huracán 1 Barrio Alegre 2 es un duro golpe seguramente para la gente Huracán como lo fue ayer para la gente de Atlético Peñigrini los dos conjuntos van a tratar de levantar el próximo fin de semana cuando se enfrenten en el clásico que a todo el pueblo de Peñigrini les viene bien y les gusta por cierto un domingo que se espera con dos equipos que no pueden levantar cabeza acá estaremos nosotros estaremos haciendo el sorteo de la remera de arquero como el buzo pantalón y la parte de arriba como los botines que nos ha cedido gentilmente Alexis Martín Arias un abrazo a toda la audiencia que la pelota siga rodando disculpen si hemos cometido algunos errores hemos estado solo hemos tratado de hacer lo mejor posible el partido ha sido de ida y vuelta hemos tratado de llevarle todas las instancias un saludo para Augusto y Florentina que están en Santa Rosa un saludo para Sandra que está en casa un saludo para la señora Elsa que no vino hoy se ha engripado me parece muchas gracias a manos mágicas número uno como es Brunicho Llamelo a Leo que anduvo conectando la internet a Darío que anduvo haciendo un poco de publicidades y otro poco filmando y a don Gabriel Marino de Nicola que se vaya a descansar porque hoy arrancamos muy temprano trasladando esta cabina móvil Roberto Leno Jorge Gabriel Rosicach muchas gracias a todos que la pelota siga rodando vendemos Bruno y gracias